¿Ustedes saben por qué es bueno leer? ¿Quién tiene alguna idea de por qué? Se llama el Pulpo Estornudador Había una escuelita en el fondo del mar Sus alumnos entusiasmados estaban Pulpito estaba preocupado Recordó, tomó fuerzas y estornudó Y de negro con su pipí todo el mar tiñó Lonzo Aloncín, mañana llegarás a este mundo mi chiquitín Querrás sin duda contemplar una flor Probar los sabores de la leche que mamá te regala Dice un día la señora anoche hizo una fiesta Invitó a todas las estrellas, cometas y especialmente a la señorita Luna Tres hurra por Pulpito que en sí mismo creyó ¡Hurra! 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 También nosotros queremos preocuparnos de ellos No solo de su salud física sino también De poder cultivar la salud mental de ellos Y en este día tan importante como es el día del libro Hicimos una serie de actividades para poder fomentar la lectura En nuestros pacientes también que hoy día están afectados por un problema de salud Pero queremos ayudarlos y enseñarles los beneficios que tiene la lectura para nuestra mente Nos preocupamos de fomentar la lectura no solo en este día del libro Sino también durante todo el año A través de un convenio con el Consejo de la Cultura y las Artes Y el Servicio de Salud Viñadal Marquillota Establecimos durante todo el año varias actividades de cuentacuentos Y me pareció muy entretenida para mi hijo Él aún no sabe leer pero yo le leo hartos cuentos Nos explicaron el motivo de qué beneficioso es la lectura Amplía el vocabulario, le ejercita la mente Así que es súper entretenido Y así nos aburren tanto en el hospital Así que a buscarle un cómic por ahí para que empecemos a conocer las letras y leamos juntos Para mí ha sido parte fundamental en mi vida el libro Siempre me sentí atraído a la lectura de siendo muy pequeño Creo que nací leyendo yo Con los libros he conocido mucha cultura, poesía Uno de los libros que me gustó mucho fue El Quijote de la Mancha Uno que era de caballería y el hombre era un idealista, te fijas Y se ve el antítesis con Sancho Panza Que era un hombre más práctico Yo lo leí completo y me pareció una maravilla El niño que lee, lee mucho, siempre es un buen alumno A mí me encanta mucho leer porque así cuando uno lee Se lleva en otro mundo y se relaja más Y va conociendo más las personas Esto me ha marcado más Julieta, quédate quieta Y lo leí y me pareció muy bueno Este libro yo ya lo leí y me encanta Porque es maravilloso Yo le recomiendo a los niños y a los adultos que lean ¡Gracias! 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 ¡Gracias!